Eres mi amor, mi isquero azul En cada beso encuentro luz En tus abrazos yo quiero estar Mi felicidad, eres mi paz Eres mi amor, mi cielo, mi sol Me llenas de vida, tú mi corazón En las estrellas tu nombre está Ya no hay dolor, solo hay bondad Toda tristeza se va al verte Eres mi risa, siempre presente Eres mi amor, mi cielo, mi sol Me llenas de vida, tú mi corazón En las estrellas tu nombre está Ya no hay dolor, solo hay bondad Toda tristeza se va al verte Eres mi risa, siempre presente Eres mi risa, siempre presente Dere Gracias.